El presidente del estado, Evo Morales, en su visita a China se reunió con su homólogo del gigante asiático Xi Jinping. Firmó diversos acuerdos en Pekín, lo que convierte en socios estratégicos a ambos países, Bolivia y China, donde se firmaron acuerdos que abrirán el mercado chino para productos bolivianos, como son el café y la quinoa real. El acuerdo de asociación estratégica es un lazo que el país asiático establece con aquellos países que busca un especial vínculo político y económico. Además, el primer mandatario de Bolivia firmó acuerdos de cooperación financiera, cultural, comercial y de infraestructura. Al promediar las cero horas, hora boliviana, el presidente del estado, Evo Morales, y el presidente de China, Xi Jinping, firmaron los siguientes acuerdos. Memorando un entendimiento de la República Popular de China y el gobierno boliviano sobre la cooperación en el marco de la franja marítima y la ruta de la seda del siglo XXI. Protocolos fitosanitarios para la exportación de la quinoa y el café desde Bolivia hasta China. Protocolos ejecutivos al convenio de cooperación cultural entre ambos países, para las gestiones 2018-2021. Créditos concesionales del gobierno de China para proyectos del sistema integrado de comando y control para la seguridad ciudadana subregional. Convenios de cooperación económica y técnica entre ambos países. Además de un memorándum de entendimiento y cooperación para el proyecto carretero bombeo Tunari. Importante mencionar que China es el tercer país que visita el presidente Morales, desde el pasado 12 de junio cuando inició viaje a Rusia, donde se firmaron acuerdos hidrocarburíferos por una inversión de 1.220 millones de dólares, con tareas de exploración de gas natural en el área de Bitacua, en el departamento de Chuquisaca, a la cabeza de la empresa Gazprom. Además se firmó un memorándum de entendimiento para negociar la compra y venta de 4 millones de metros cúbicos día de gas natural por parte de Rusia, esto a partir del año 2022 por al menos 20 años, lo que generaría ingresos estimados en 7 mil millones de dólares. También se rubricó un convenio con el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia para el estudio de aguas subterráneas en Bolivia. Además se abrió las posibilidades que la empresa Gazprom, presente ya en Bolivia, trabaje en la rehabilitación de antiguos campos petroleros en el país. Finalmente el mandatario boliviano, luego de su viaje a Rusia, se dirigió a los Países Bajos, la Haya, para reunirse con el equipo jurídico que dirige la defensa de las aguas del Silala. Gracias. 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 Gracias.